Con nadadores Cuéntenos un poquito Nadador excepcional Presente el nadador que ha venido Vamos a presentar, él se llama Elian Kapur Es un señor que es de la localidad del Tío Y él nos puede contar la condición Y cómo se encuentra hoy Y por qué está participando hoy acá con nosotros En este torneo Buenos días Elian, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Bueno, yo hace unos meses atrás Cinco o seis meses atrás Tuve un accidente automovilístico En el cual perdí la visión Bueno, más allá de quedarme en casa En la cama Decidí salir adelante Tengo mi familia, mi nene Entonces me invitaron a participar en natación Yo nadé de chico Siempre me gustó Y bueno, vi una oportunidad Para despejarme Para despejarme Para entrenar también Y bueno, me dieron la oportunidad de competir Me gustó Y ya competimos en El Tío En Tordilla Y bueno, hoy estamos acá compitiendo Y tratando de que más gente se sume a estas competencias Que son la verdad muy lindas Y te llenan mucho No hay obstáculos Creo que uno los ponemos para el límite Hay que saber levantarse Como uno siempre dice Exactamente Lo fundamental es no quedarse Es día a día También empecé el gimnasio hace unos días Para estar cada día mejor Y bueno, darle para adelante Nunca bajar los brazos Es lo más importante Muchísimas gracias A vos A ustedes Profe Chau 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 Chau